Estados Unidos supera el medio millón de contagiados, registra más de 2.000 muertos en 24 horas y supera los 18.600 fallecidos por COVID-19, más que en España y rozando las cifras de Italia. Un tercio de los fallecidos son de la ciudad de Nueva York, epicentro de la pandemia. Estados Unidos no podrá reabrir su economía antes del 1 de mayo, según el director general de Salud Pública, aunque el presidente Trump ha creado un grupo de trabajo con el objetivo de reanudar la actividad económica para esa fecha. Cuando vemos esas cifras, esa cantidad de muertos es horrible. Por otro lado, el número de camas que estamos usando se reduce sustancialmente, lo que puede interpretarse como un descenso de la curva de contagios. En Arizona, la Guardia Nacional apoya misiones de recogida de equipos de protección para el personal médico de Arizona, donde este viernes se registraron al menos 3.100 casos y cerca de 100 muertos por coronavirus.